Contemplo este edificio blanco, minimalista y frío. Mi memoria proyecta en sus paredes desnudas retazos de recuerdos, como una película antigua y gris. La figura del abuelo acarreando agua de la pileta comunitaria hacia su casa, era como un árbol, noble y robusto, aunque gris como la higuera que abrazaba el patio. La entrada del conventillo siempre va rosa. Debajo de las sogas cubiertas de prenda que escurrían el agua, se formaban charcos que inundaban el patio y saciaban la cep de los perros que dormitaban esperando el regreso de sus amos. Al fondo, un horno de barro devoraba leña del monte y lanzaba bocanadas de humo, anunciando la próxima horneada de pan. Las manos presurosas del abuelo armaban corderos blancos como nubes o panes redondos como luna llena. Envueltos en un mantel de cuadros azules, llevaba el pan en el canasto para la venta. Debajo de un tala, una silla de madera rústica y tiento, esperaba su llegada. Entre las brasas gorgoteaba una pava oscura de hollín y de tiempo. El mate, compañero de nostalgias y recuerdos, olía a peperina y naranja. En su silla petiza, el abuelo mateaba. Solo rompía el silencio y el descanso el sonido de las monedas al caer en la lata donde guardaba el producto de las ventas del día. Al anochecer, las sombras envolvían su figura. Era hora de la oración y el reposo. De las piezas vecinas se oían llantos de niño, olor a frituras, risas de enamorados, gritos de bebedores y plegarias de ancianas. Antes de partir, yo pedía la bendición, abuelo. Dios me la bendiga, mija. Y partía saltando charcos y esquivando el arrebato de los perros, pero feliz de haber compartido el silencio del abuelo.